Perdió, perdió el amparo Eugenio Derbez, este amparo que había detenido las obras en el tramo 5 Sur del Tren Maya, el tramo que pasa de Playa del Carmen a Tulum, uno de los más importantes que ha sido objeto de un ataque sin precedentes de parte de hoteleros y de pseudoambientalistas para detener el Tren Maya. Y bueno, la verdad es que habían ganado un amparo, pero ya lo perdieron porque hace unos días el gobierno federal presentó un documento clave que finalmente le quita al amparo la razón de ser y entonces en unos días más, el próximo, el primero de julio, en 4 o 5 días va a rearrancar las obras del Tren Maya y no se van a detener. Un gran, una gran victoria judicial, claro, esto no lo ha hecho absolutamente en ningún medio de comunicación, pero aquí está el chapucero para decirlos. Es que si se acuerdan, hace unos días, el 30 de mayo más o menos, se suspendió el Tren Maya, la construcción del Tren Maya en el tramo 5 Sur, cuando un juez ordenó la suspensión definitiva, aunque de definitiva hay que siempre ponerle entre comillitas, de este tramo del Tren Maya. Y bueno, en aquel momento, este, es donde, bueno, había un trazo, pero donde no hay todavía nada, salieron los pseudoambientalistas como Geno Derbez y por ejemplo uno que se llama, este, Pepe, Pepe no sé qué, ¿no? Que es un buzo, es experto en tiburones, como si en el tren, allí había muchos tiburones, de esta manera a presumir, no sé si se acuerdan, que se había suspendido el Tren Maya y casi, casi estaba llorando de la emoción. Estamos en el tramo 5, lo que quisieron que fuese el tramo 5. Estábamos investigando unas cuevas, buscando registrar un murciélago que quería Roberto, buscando hacerme más información. Me acabo de enterar que el juez concedió la suspensión definitiva contra Fonatur y Fonatur Tren Maya. Tenemos suspensión definitiva. Tenemos suspensión definitiva. Y así celebraban, ¿no? La suspensión definitiva, en contra del Tren Maya, así, felices, ganamos, le ganamos, y ahí salían todos medio mundo a decir, ya lo logramos, ¿no? Definitiva, pero la verdad es que en la, en el lenguaje legal, en el lenguaje de los amparos, definitiva, no significa verdaderamente definitiva. Incluso el propio Fonatur lo señaló muy bien en un boletín ese mismo día, el 30 de mayo, donde señaló, ¿no? Bueno, la suspensión judicial en el tramo 5 Sur es definitiva, entre comillas, únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental actualmente en trámite. Porque, ¿qué sucedía? Bueno, el tren, este tramo 5 del Tren Maya se ha cambiado de trazo una vez mucho, porque originalmente iba a pasar por la carretera federal, pero ante el hecho de que esta construcción iba a generar un monstruoso caos vial en esta carretera federal que conecta Cancún con toda la Riviera Maya, y que iba a generar muchísimas pérdidas a los hoteleros y generar la actividad turística, se decidió cambiar ese trazo del original y meterlo un poco hacia la selva o hacia los terrenos que están, bueno, ya lejos de este tramo para que no hubiera este impacto en la, en las vialidades. Quisieran hacerlo muy fuertes, la verdad. Y en ese momento, bueno, pues se tuvo que sacar un nuevo estudio de impacto ambiental, que fue entregado por parte del Fonatur, hace ya como dos meses, directamente a la Semarnat, que es la autoridad que evalúa el impacto ambiental. Y bueno, de todos modos tenía una autorización provisional del Tren Maya para seguir las obras, una autorización que, no sé si se acuerdan, surge de un decreto patriótico que el presidente López Obrador publica en el Dereo Oficial ya hace varios meses. Pero bueno, el juez frena las obras porque dice no pueden seguir porque no tienen el impacto medioambiental, o más bien dicho, no ha sido aprobado. Ya lo tenían, lo presentaron a la Semarnat, pero en aquel momento la Semarnat no lo había aprobado y entonces se, 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 se frena definitivamente, pero definitivo, repito, hasta que no se apruebe. O si se aprueba. ¿Y qué pasó? Bueno, hace unos días la Semarnat aprueba, aprueba que le ponen fast track, pero como sea, la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur del Tren Maya, ¿no? O sea, de manera formal, la Semarnat ya dio el visto bueno para esto, ¿no? Y bueno, así lo pone el economista, lo frasea, que en un tiempo récord, este, ajustado casualmente a los tiempos, a los tiempos del proceso judicial paralelo que enfrenta el proyecto, pues dicha aprobación se presentó ayer, en la fecha fijada para la audiencia constitucional, ¿no? Que mantiene detenidas las obras, se presentó el fondo de turismo, la manifestación de impacto ambiental, ante el juez Adrián Fernando Novello, titular del juzgado primero distrito en Yucatán, para solicitar que se deseche la suspensión definitiva de las obras, ojo, ¿no? Esto, porque ya tienen la autorización del impacto ambiental, porque, repito, había sido detenido porque no tenían la autorización, pero, ¿qué creen? Le dicen, ¿sabes qué? Ya la tengo. Así que, ese amparo, lo quitas. Y ya, se queda completa y absolutamente sin fondo, obviamente, el amparo, porque, repito, había sido detenido por esta. Todos los amparos que se habían tramitado estaban diciendo, ¿no? Es que no tiene la manifestación de impacto ambiental, así que no puede seguir la obra. Ok, dijo el juez. Pero ya, no. Incluso, el juez determinó que el primero de julio, o sea, en unos tres días más, cuatro, se desagorará el recurso de revisión, o sea, el amparo, en virtud de la autorización del impacto ambiental presentada por el fonato. O sea, que, en otras palabras, en cuatro días más, deberá, y lo pongo que deberá, porque después los jueces hacen cosas medio extrañas, pero, bueno, aquí está muy claro y obvio, ya reunirse de manera formal y decir, se desechan los amparos, se sobreseen, porque ya tienen la manifestación de impacto ambiental. Y en ese momento, arrancan las obras. Ya no hay nada que las detenga. Esto es súper importante, porque, bueno, no es la primera obra que sufre retrasos por los amparos. El AIFA también tuvo un montón de amparos, también muchas suspensiones definitivas, ¿no? Muchísimas. Tuvo como veinte. Pero al final, o sea, acuérdense que López Obrador puso estas obras como, este, obras de seguridad nacional, y esto sorteó los amparos. Y aquí también sucedió exactamente lo mismo. Y, bueno, la verdad es que esto también coincide con el arranque de la refinería Dos Bocas. Es el día de hoy. Y, bueno, este creo que es el último video, vale la pena verlo, de avances de la refinería Dos Bocas, que vamos a ver en la mañanera, porque ya se va a inaugurar. Este, y que es importante y es muy interesante, porque ya llegó la gente que va a operar la refinería. Vamos a verlo. Hoy es viernes 24 de junio y estamos en la torre más alta de la refinería, que mide 182 metros de alto. Es la torre de un conjunto de desfogue que tienen todas las refinerías. Pesa casi 2 mil toneladas y ya están colocando los últimos módulos. Va el reporte de esta semana. En las últimas semanas se ha intensificado el arribo de equipos vía marítima de acuerdo con el programa, los cuales se descargan y envían inmediatamente a sitio para su instalación, como lo son las secciones de calentadores en la planta de coque. Se recibieron reactores para hidrotratamiento y guardarazufre y la columna principal de la planta catalítica fabricada en Turquía. En el área de proceso, se realiza el montaje de las últimas grandes columnas y reactores de los diferentes paquetes de construcción. De igual manera, se instalan los últimos módulos del quemador elevado y se encuentra listo el alumbrado de las plantas químicas que conforman la refinería Olmeca. Se instaló el último módulo del recuperador de calor número 13 en la planta de cogeneración y con ello se concluyen los montajes de la zona de recuperadores. En el área administrativa, se cuenta con iluminación en los diversos edificios y se terminaron los murales que embellecerán esta área de la refinería, que se encuentran listas para recibir a los operadores y personal administrativo. La gran sala de maqueta está lista para recibir a los visitantes. Las subestaciones eléctricas cuentan con equipamiento interior y exterior y en los racks de integración, se continúa con el montaje de tuberías y puentes. Los ingenieros de Pemex, que tendrán la gran responsabilidad de la jefatura de las 17 plantas químicas, ya se encuentran en sitio, al igual que el gerente operativo y la jefa de laboratorio y cuentan con el apoyo y asesoría de los grandes expertos en refinación de México. Es interesante que estén ahí los trabajadores administrativos. Y fíjense que el presidente López Obrador también señaló que ya el próximo 1 de julio, que se va a celebrar el cuarto aniversario de la victoria de Morena sobre el PRIAN, a nivel presidencial, sí se va a inaugurar la refinería. Yo creo que sí va a haber mañanera, porque aunque vamos a ir a Tabasco, vamos a ir a iniciar la etapa de prueba de la refinería de Dos Bocas, va a estar también el velero Coctemoc en Dos Bocas, que es un día de fiesta. Cumplimos 40 años del triunfo. Perdón, sí es que parece como 40, pues son cuatro años, cuatro años del triunfo, desde que se llevó a cabo la elección y que la gente votó por el cambio, que salió como nunca a votar. Y bueno, confirmando que se iba a haber mañanera, pero también va a viajar a Dos Bocas a inaugurarla. Así que este, el que vimos es el último vídeo, de las avances de obra. Y bueno, y va a arrancar la etapa de pruebas. Y es importante porque, bueno, estamos viendo que todavía están poniendo todas estas monstruosas tubos de almacenamiento, no sé cuántos, cientos de miles de tubos. Y bueno, la verdad es que evidentemente todo ese equipo nuevo, todo se tiene que probar, armonizar, que no haya fuga de ningún tipo, porque evidentemente se puede generar algún accidente, alguna explosión, algún incendio. Y esa razón es que la etapa de pruebas de una refinería, y es normal, lógico y con un gran sentido, tiene, pues se lleva sus semanas, sus meses, ¿no? Conseña el presidente López Obrador, que se va a llevar unos seis meses, que rumbo a fin de año ya va a empezar a refinar. Yo supongo que también va a ir de menos a más la refinería. Pero, bueno, pues ya está lista. La etapa constructiva. Felipe Calderón únicamente construyó una barda. Una barda. ¡Ah! Pero vean cómo lo titula Loretito en el Washington Post. El más reciente logro fallido de AMLO, una refinería que no refina. Porque solo va a inaugurar una etapa de pruebas, dice Loretito. O sea, en la cosa más absurda y sin sentido, de este periodista que está verdaderamente ya enloquecido, está traumado, la verdad es que ya está peor que Ricardo Alemán. Bueno, tiene el presidente mexicano esa capacidad de hacer a los tontos locos. Y la verdad es que Loretito está, vaya que enloquecido. Dice todo ese tipo de cosas. Pero, bueno, la verdad es que, regresando al tema original, el Tren Maya, que ese sí todavía no ha terminado claro, ya no va a tener ningún problema en su construcción. Yo supongo que también aprovechamiento de los de Fonatur, esta pausa para, este, pues, perfeccionar el trazado. Pero una vez que ya arranque, no se va a detener. Y ojo, ahí están también los militares. Acuérdense, esta parte, estos tramos, los van a conseguir los militares. Y ellos se construyen de una manera muy precisa y a tiempo y en forma. Y ahí está la IFA como ejemplo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.